Arrancó, bien decía el Ministro, hace 8 meses con una denuncia, y a partir de allí nos dimos cuenta que había muchos hechos que parecían aislados, pero que en el fondo deberían, estábamos sospechando que tenían una vinculación. Por eso que se arranca de manera muy reservada, muy rápida, pero a la vez muy contundente en todos los indicios que se iba recogiendo, hasta que pudo dar los primeros frutos de indicios de que en realidad no se trataban de hechos aislados, sino que estaban vinculados a través de una organización. Por eso justamente la Fiscalía entendió claramente que la crátula en principio es asociación ilícita por diferentes hurtos y robos que estas personas han cometido. Así comenzó la causa y a través de diferentes métodos y técnicas específicas que se utilizan para estos hechos que son de tipo complejo, por la cantidad de gente, por la cantidad de hechos cometidos, y por el tiempo en que transcurre y la actividad diaria prácticamente que tenía esta persona. Y la otra complejidad tenía que ver con la extensión territorial, es decir, no solo en el micro y macro centro cometían estos hechos, sino que también hay indicios que hace presumir a la Fiscalía, que también han cometido hechos en Palpalá, en San Salvador de Jujuy, en el interior de la provincia. Esta es la complejidad, esta es la situación que nos encontramos, y personas que son muy entrenadas, estas personas que se han cometido estos hechos, porque están muy aceitados entre ellos mismos, digamos, cómo en cuestiones de segundo pueden hacer que una persona con un roce o con un choque en la vía pública se apropiaran, digamos, de algunos elementos que, bueno, obviamente, posterior a eso tenía todo un circuito, que eso obviamente está siendo analizado por la Fiscalía en los próximos 15 días, bien lo dijo el doctor Rivero, para agravar o no, o sostener o no, la detención de estas personas. ¿Cómo era el modo operandi que tenía? Bueno, particularmente había dos tipos de modo operandi, que nosotros en esta causa se investigó, que tiene que ver con el punga, la actividad del modo operandi y esto, que implicaba que Rosario chocaba a una persona por una, la otra era la que le sacaba el elemento, y había una o dos más personas que le entorpecía de manera tal que pueda visualizar hacia dónde escapaba una de estas personas, digamos. Ese es el modo operandi, generalmente esto se da en cualquier punto, digamos, y por cualquier persona dedica a este tipo de ilícito. Esa es la forma. Después hay un enfriamiento de los elementos porque inmediatamente se despojan por si algún personal policial o el mismo ciudadano lo pueda llegar, digamos, a cruzar o a demorar a estas personas, se deshacen de estos elementos. La segunda forma de operar tiene que ver con las mecheras, son las personas clásicas que entran a los comercios y escondernos, llevan dentro de su cuerpo, debajo de sus prendas de vestir, diferentes tipos de elementos de valor. Bueno, estas son las dos modalidades que en esta causa se ha encargado en la investigación. Gracias.